Gracias. Señorías, les pido silencio, por favor. Señorías, buenos días. Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también para todas las feministas de esta Cámara y fuera de ella, al menos de esta legislatura. Costó muchos años de movilizaciones, de lucha feminista, de trabajo en el Gobierno, de trabajo también en este Parlamento, poner el consentimiento en el centro. Y la reacción a esta ley ha provocado una vuelta atrás de años, hasta el punto de que estamos volviendo a escuchar a sectores del poder judicial, a sectores del poder político y también del poder mediático señalar que el consentimiento siempre estuvo en el centro. Como dice el redactor de esta ley, el catedrático Javier Álvarez, que el consentimiento es un teatro. Estamos volviendo a escuchar que el consentimiento es un teatro. ¿De verdad no era necesaria la lucha de millones de mujeres que salieron a la calle a decir que solo sí era así? ¿Que era necesario un cambio en el Código Penal para que solo la ausencia de consentimiento y no la existencia de violencia o intimidación determinase la agresión sexual? ¿Para que no hubiese distinción entre una agresión con violencia y un abuso cuando no se da violencia, aunque ahora se vaya a llamar agresión, basando la credibilidad de las víctimas en las heridas que los agresores dejan en su cuerpo? Y si no se resistieron, si decidieron no jugarse la vida, entonces a lo mejor es que querían, en el fondo, 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 a lo mejor querían. Claro que esta lucha tuvo, tiene y desgraciadamente va a seguir teniendo sentido después de esta vuelta atrás. No, señorías, el consentimiento no es un teatro, aunque lo diga el redactor de esta propuesta que ustedes van a votar hoy. Y ya lo sabemos las feministas. ¿Bastará una crisis política, económica o religiosa para que nuestros derechos, los que creíamos conquistados, vuelvan a ser cuestionados? Señorías socialistas, nuestra preocupación, que fue desde el principio también suya, por las decisiones judiciales de rebajas de condenas, la ofensiva contra la ley solo sí es sí, que también ha sido siempre, señorías, una ofensiva contra el Gobierno y contra su presidente. Siempre, siempre fuimos conscientes de ello y eso nos llevó a trabajar siempre para dar una respuesta unitaria como Gobierno a las víctimas y a la sociedad. Nos hizo buscar siempre el acuerdo con ustedes y lo saben. Nos hizo ceder por encima de nuestras posibilidades y lo saben. Hicimos propuesta tras propuesta, en función de las exigencias que nos iban planteando, con tal de dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista de esta Cámara. Por cierto, señora Oramas, llámeme usted sin vergüenza las veces que quiera, pero infórmese antes de subir a esta tribuna. La justicia gratuita para todas las víctimas de violencias sexuales es un derecho reconocido en la ley del solo sí es sí. Y para que se cumpla, señoría, hace falta presupuesto y voluntad política. Precisamente, una de las primeras propuestas que le hicimos al Partido Socialista, junto a la especialización judicial y el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para hacer frente a esta crisis fue poner el presupuesto necesario para hacer efectivo el derecho que reconoce el artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual sobre justicia gratuita y su acceso para todas las víctimas de violencias sexuales. Usted puede subir aquí a llamarme sin vergüenza las veces que quiera, que yo voy a aguantar el tipo, pero suba aquí informada, por favor. Gracias. 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 Gracias.